En este momento hay varios intentos que apuntan a que es posible o conveniente un frente opositor a la posibilidad de la reelección del PLD en el gobierno. Hoy tenemos a Max Puig, que es presidente del partido Alianza País, y con él podemos hablar de este tema y de un... no, es Alianza por la Democracia, perdón. Con él podemos hablar de muchos temas, porque ha sido un alto funcionario del gobierno, de diferentes ministerios, un sociólogo apesado y politólogo. Por consiguiente, con él podemos conversar amplio y tendido. Pero vamos a empezar, Max, por el desempeño del gobierno a dos años. A la mitad, estamos llegando a la mitad. ¿Permite cimentar de que hay condiciones objetivas para un gran frente opositor con algunas posibilidades? Yo quería que te ibas a preguntarle primero si hay posibilidades de reelección. No, no, no. ¿Está en discusión? Vamos a dejar eso para después. Vamos a dejar eso para después. Bueno, en primer lugar, gracias, Rafael, gracias, Juan Bolívar. Encantado de estar con ustedes y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. El gobierno del presidente Medina va a cumplir dos años de vida el próximo 16 de agosto. Ya a mitad de camino ya se puede saber con cierto nivel de seguridad hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar el gobierno del presidente Medina. Y también ya se puede vislumbrar, en el sentido general, que por dónde van las cosas en el año 2016. En primer lugar, rápidamente, el balance del gobierno. Yo creo que tenemos, estamos frente a muchas esperanzas frustradas al cabo de dos años de gobierno. Y yo quisiera relacionar esto con la evolución de la fuerza política que representa el presidente Medina, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, se ha dicho que la política, se ha dicho no. Es decir, en gran medida la política es discurso. La política parte de la autopresentación que hacen los diferentes actores acerca de sí mismos. Proyectan eso a través de discurso, a través de lo que dicen. Y ellos quieren que los demás crean que ellos son así, para ellos creerlo también. Es decir, cada uno da una idea de sí mismo. Y cuando uno analiza el PLD, el PLD ha tenido tres grandes discursos a lo largo de su existencia. Como se dice ahora, tres grandes relatos. Relatos. Porque lo que está de moda ahora es el storytelling. Sí. Y el primer relato del PLD era el relato de la liberación nacional. Era el relato de la estrella vietnamita, del movimiento 26 de julio, el Frente Sandinista Vietnam. Era el relato de la vanguardia del pueblo. En fin, el relato de don Juan. Ese primer relato fue sustituido por el relato de la modernización, la institucionalidad. Expuesto a partir de 1996 por el presidente Fernández. Que sustituye el primero y que se resume ese relato en el Nueva York chiquito. Nosotros ya no queremos la liberación nacional. Lo que queremos ahora es hacer de esto unos Estados Unidos más pequeños. En el Nueva York chiquito. Esto ha acompañado de una promesa de prosperidad a base de la inversión. Ese relato entra en crisis, producto de muchas circunstancias, pero sobre todo de la crisis mundial del 2008. Y el agotamiento del modelo económico en el que se sustentaba ese segundo relato. Y el presidente Medina quiso introducir un tercer relato para matizar el segundo, que fue el relato de lo social. No vamos a hacer la cosa más llevadera, vamos a distribuir. Ahora, ese relato de lo social no se impuso. Se le sobrepuso al segundo relato de la modernización del Nueva York chiquito. El relato nacionalista, el relato conservador, el relato, bueno, derechista, propugnado por los llamados nacionalistas. Que son los que le han impreso su curso a la política del PLD y del gobierno en los últimos dos años. Sobre todo del PLD, porque el gobierno ha hecho algún esfuerzo a veces, pero el partido es que no ha hecho esfuerzo por diferenciar. Bueno, al final lo que quiero señalar es que, bueno, el primer discurso, el discurso de la liberación nacional, la diputada Minuta Várez Mirabal ya le puso su epitafio, es decir, la renuncia de ella. Es decir, cierra. El primer discurso, dice, bueno, el primer discurso está completamente... Sí, ya, ya, está completamente... Por lo simbólico, el símbolo que ella es. No importa que ella sea una persona, pero lo que ella lleva sobre sus hombros, por su misma historia personal, que es la historia del país. Entonces, se cierra ese discurso, el discurso de la modernización manifiesta un agotamiento importante, que se expresa en el déficit fiscal del año 2012. Y frente a eso, el presidente Medina y su equipo tratan de introducir el discurso de lo social, pero ese no es el discurso que predomina, ese no ha sido... En realidad eso no es lo que ha marcado el gobierno. Lo que está marcando el gobierno ahora es el sesgo conservador, que se expresa a través de diferentes vertientes. Una de ellas es precisamente la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional, otra es la propuesta de reforma del Código Laboral, otra es la eliminación en el Código de Procedimiento Penal, la posibilidad de los ciudadanos de presentar directamente querellas, pero también otras modificaciones que afectan los derechos de los prevenidos en ese mismo Código. En realidad es un discurso conservador de enfrentamiento a una crisis, es un discurso de restricción de derechos, es un discurso, es decir, hasta cierto punto, que proponga la reducción de derechos y la represión. Y hasta le congelan los fondos de pensión a las personas de mayor edad, que de automática quieren modificar retroactivamente una norma para quitarle unos cheles a la gente. Es que es parte de todo un discurso de restricción de derechos, es parte de todo un discurso, y ese es el discurso que ha terminado imponiéndose. Y en ese contexto es que el presidente Medina va a cumplir sus dos años, es decir, yo digo que ese no va a ser un cumpleaños feliz, o sea, porque ya se muestra hacia dónde van las cosas. Y es un... Lo que se está observando es una restricción de las expectativas que él mismo ha creado. Esto de que el gobierno retire la construcción de la carretera Sibao Sur, por ejemplo, medida que yo saludo, o sea, porque quiere decir que, bueno, se está primando la sensatez. Lo que era insensato era pretender hacer esa carretera, y hubiese sido más insensato el hecho de aferrarse a una idea tan dañina, en definitiva. Pero hay que saludar eso. Pongo un paréntesis ahí, porque uno dice... Y eso, sin embargo, dos de los obispos más clarividentes, más sensibles, más cercanos, eran de las cabezas de que querían meter al gobierno en ese bache. Como, por ejemplo, hay otro gran obispo que planteaba hace un poco el Consejo de Desarrollo Regional del Nordeste. Un aeropuerto en San Francisco de Macorís. Y yo le dije, pero ustedes se están volviendo locos. ¿A cuántos minutos, aquí en este programa le discutimos, ¿a cuántos minutos queda San Francisco de Macorís del aeropuerto Licei? ¿Y de Catei? Dos, pero el del Licei. Y me dijeron que 30, 40 minutos. Y yo le dije, pues mira, vamos a hacer un aeropuerto cerca de aquí de Telentilla, porque de aquí a las Américas, ahora, si salimos para allá, nos cogemos una hora. Entonces vamos a hacer un aeropuerto aquí al lado, para que lleguemos en menos de 40 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la sociedad dominicana? Bueno, que aún la gente mejor, sin embargo, se pierde en esa maraña de que lo que importa es crear carretera y cemento y cosas. Porque nos han inculcado una supuesta visión del desarrollo basada en el cemento, en el monumentalismo, o sea, la construcción de monumentos a la gloria de los gobernantes. Es decir, ¿cómo es posible que un país como Chile tenga dos grandes aeropuertos internacionales, que haya ocho, de los cuales dos o tres inservibles? Y así, en Cuba hay dos también, y en Chile hay dos. No, pero aquí hay muchísimas. Pero es parte de una visión, es parte de una visión que penetra todos los estratos de la sociedad, y en la misma medida en que los obispos, en este caso de la Iglesia Católica, entienden que pueden y deben opinar acerca de todos los temas, Bueno, está bien, ¿por qué no? Pero al final, cada uno termina opinando cada cosa. Termina opinando cada cosa. Y eso hace que aparezcan contradicciones de ese tipo. Es decir, que al final, algunos obispos terminen defendiendo Loma Miranda, y otros obispos terminen afectando a la cordillera central. Y ninguno, hasta ahora, se ha pronunciado contra las plantas de carbón, que creo que deben hacerlo, que son sumamente dañinas. En ese predominio de relatos, y el último como que no ha cuajado, siguiendo tu terminología. Relato social. Sí. Yo lo que quiero insistir en la pregunta, ¿hay oportunidad de un nuevo relato por parte de un frente opositor o no? Claro que hay espacio para nuevos relatos. Lo que pasa es que esos relatos todavía están en construcción. En ciernes. Sí, están en ciernes. Pero incluso los ejemplos que yo acabo de dar, expresan hasta qué punto se están dando cambios importantes en la sociedad dominicana que todavía no se han traducido en el plano político. Me explico. Se nota que la sociedad se está moviendo, la sociedad. El mismo ejemplo de Loma Miranda que yo puse hace un momento. El mismo hecho que no se vaya a hacer la carretera. El mismo hecho que el presidente tuvo que estar atrás en su plan de validar los títulos falsos de Bahía de las Águilas. El ejemplo más importante es que el gobierno haya tenido que asumir el 4% para la educación, en el cual no creía, porque el presidente Fernández se opuso y el candidato Danilo Medina planteó un plan gradual de 4% para el 2015, pero lo ha tenido que asumir. Ahora, ¿quién ha empujado todo eso? Es la sociedad dominicana la que ha venido moviendo todo eso. El mismo tema de la ley, de la sentencia 168.13. ¿Por qué ha tenido que recular? ¿Por qué se ha tenido que recular el gobierno frente a eso? Aún y cuando yo no esté totalmente satisfecho con la manera en que eso se esté haciendo, pero la sociedad se está moviendo. ¿Por qué el gobierno tuvo que observar las modificaciones al código penal? La sociedad dominicana se está moviendo. Sin embargo, eso todavía no se expresa en el plano político, y entiendo que se va a expresar. Se ha empezado a manifestar a través de la crisis de los partidos, del sistema de partidos. Lo más evidente es la crisis del PRD, porque salta a los ojos. Es decir, la fractura allí parece ser... Parece irreversible. Parece irreversible. Hace rato que parece... Y hay manifestaciones, aunque quizás no se llegue a la ruptura, pero hay manifestaciones serias de desacuerdos, de disidencia, en el otro partido, en este caso en el PLD. Ahora, eso nos indica que ya el sistema bipartidista que tenía como expresiones fundamentales, que tiene como expresiones fundamentales al PLD y al PRD desde hace casi 20 años, se van a cumplir 20 años de eso ahora, en el 2016, 20 años después, esa polarización no se va a producir en las elecciones. Es decir, eso ya se puede... Ya eso se puede... Se puede vislumbrar. Es decir, el quiebre del sistema partidista basado en el PRD y el PLD va a ser cosa del pasado. En las elecciones del 2016, ese escenario... No, 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 no es plausible decir... O por lo menos esa, por lo menos esa polarización hay que descartar. Y eso significa que el sistema político-partidista va a subir nuevas expresiones en la República Dominicana. Es un ambiente de descalabro ético de los partidos, porque en muchos ayuntamientos de diferentes signos y colores políticos se han venido dando situaciones graves. Es decir, es que en La Romana, es que en San Francisco, es que en Vallaguana, es que en Cabarete, en fin. Ahora, ¿cuál es el rasgo más importante de todos esos hechos? Es que generalmente esos ejecutivos municipales, si no condenados, por lo menos imputados, acusados, todos han sido defendidos con firmeza por sus partidos, por los partidos a los que ellos pertenecen. Pero aquello está llegando a unos niveles, por decirlo menos, sumamente graves. Y en ese contexto es que se van a dar las elecciones en el 2016, de un deterioro importante. Pero se repite ese deterioro, por ejemplo, en el escándalo que se ha anunciado en el BNB. El presidente del Partido Reformista llegó en el 2010, y en el 2011 inició un plan complementario de pensiones ahí. En el 2012, un año después, un año y medio, el gobierno prohíbe esos planes. Y en el 2013 se reparten, le toca 12 millones a uno, 13 millones al otro, porque se reparten un dinero del banco que ellos expropiaron para unos planes de pensiones a los que no tenían derecho. Y para los que ellos habían cotizado menos de dos años. Sí, pero todo eso, Juan Bolívar, justamente, es lo que forma parte de un deterioro ético institucional que terminará expresándose. Pero la sociedad no se siente ofendida por eso. Bueno, la sociedad, vuelvo y digo, se está moviendo, a través de todos estos hechos que yo señalo. Loma Miranda no se va a explotar, aprueben o no aprueben la ley, porque se ha convertido en un símbolo. ¿Y quién lo ha convertido en un símbolo? El movimiento social. Sí, la población. La población, la ciudadanía. Es decir, hijo, y estos ejemplos que acabo de poner, bueno, no los voy a repetir, pero significan que la sociedad se está moviendo. Y al final, como decía Lili, cuando se mueve el altar, se caen los santos y se está moviendo el altar. Y se pueden caer muchos santos. Max, ustedes específicamente no participan hasta ahora de los esfuerzos que hacen una serie de grupos por constituir una fuerza de oposición, un frente amplio de oposición. ¿A qué se debe que ustedes no estén participando? Nosotros estamos trabajando el tema, lo estamos estudiando, la Alianza por la Democracia está debatiendo internamente el tema. El próximo domingo justamente tenemos un pleno nacional de dirigentes para discutir el tema de la participación electoral. Nosotros somos los que criticamos la campaña temprana, ya no podemos limitarnos a criticarla, tenemos que tomar una determinación al respecto. Nosotros, vamos a decir, lo que estamos viendo hasta ahora es que hay condiciones en la República Dominicana para que se den un reagrupamiento de fuerzas progresistas, de fuerzas alternativas, emergentes. El tema de la alternativa todavía es un tema que está por verse, depende mucho del desenlace de lo que pase dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Abunda en eso, porque hay una convergencia de un partido liderado, el PRD mayoritario está proponiendo esa convergencia, hubo un evento. Pero la idea, sin embargo, original no es del PRD mayoritario, la idea original viene del frente amplio, viene de que ya en los procesos electorales exteriores lo intentaron, viene de Ciudadanos y Ciudadanos y Ciudadanos por la Democracia, de grupos alternativos que viene la idea original. Los PRD mayoritarios se han asociado a la idea. Lo que estoy señalando es que este proceso está muy vinculado a la evolución interna del Partido Revolucionario Dominicano. Los procesos, el proceso de fractura de ese partido no se ha consumado en términos formales. Se consumará, se supone, cuando una parte de los integrantes de ese partido, es decir, decidan formalmente constituir otro. Luego, esa corriente política, esa nueva expresión partidaria tiene que definir su liderazgo, porque hasta donde nosotros vemos, esa coalición parte del supuesto de que esa coalición estará encabezada por el Partido Revolucionario, en este caso mayoritario. Es decir, hay un proceso en curso que no ha culminado, que durará aparentemente varios meses y este es el momento de la recomposición de las fuerzas políticas y ahí es donde la Alianza por la Democracia, es decir, va a aportar. Nosotros tenemos este Pleno Nacional de Dirigentes el próximo domingo. Yo pienso que la semana que viene nosotros estaremos informando por donde nosotros nos orientamos. Yo pienso que en el curso de la semana daremos a conocer los resultados de esa reunión y nuestra propuesta concreta, específica sobre la reorganización de las fuerzas políticas nacionales. Claro que es un proceso siempre muy difícil y las experiencias anteriores, ustedes han participado, yo recuerdo desde los años 90, en un primer intento de frente democrático, popular, y tú participaste en ese proceso, de los 90 para el 94, y fracasó. Ha fracasado reiteradas veces. Entonces uno dice, es difícil sumar las voluntades, las individualidades, los grupos en la sociedad dominicana, pero como que el ambiente, uno siente como que el ambiente está requiriendo de un gran esfuerzo de consultación para ver si se detienen algunas cosas y se renuevan otras. ¿Hay más condiciones ahora que en el pasado? ¿O está destinado a fracasar igual como en el pasado? Ciertamente, vuelvo y digo, la sociedad se está moviendo, se está moviendo y esto tendrá efectos políticos necesariamente. Naturalmente, naturalmente los diferentes actores tendrán, tendremos que aceptarnos, tiene que haber en todo esto dosis importantes también de desprendimiento, tiene que haber niveles de comprensión. Pero yo creo que sí, yo creo que sí, que las cosas van de un modo tal, que tendrán que producirse, se va a producir una recomposición importante. Ya hay una parte hecha, ya no va a haber polarización PLD-PRD en el 2016. El proceso está en curso, la parte si se quiere de desconstrucción, la parte si se quiere, ya se ha venido desarmando lo que había, habrá que armar la cosa, habrá que armar la cosa de otra manera. Sobre todo en un contexto de no satisfacción de las expectativas sociales de parte, en este caso, del gobierno. Porque el gobierno actual se asentó sobre la base de la reproducción de una promesa. Dice, bueno, hasta ahora no hemos podido satisfacer los requerimientos sociales del país, vamos a darle un tono más social a la política gubernamental. Eso fue lo que, esa fue la promesa de campaña del presidente Medina. A la vuelta de dos años ya se sabe que esa va a ser una promesa incumplida. El mismo argumento utilizado para suspender los trabajos de la carretera Ciudad Sur, que no hay dinero. Yo pienso que no es por solo por eso que no hay que hacerlo. Aunque hubiese dinero, no había que hacer eso. Aunque hubiera así dinero, no hay que hacer eso. Pero el mismo argumento utilizado, que hay que aceptarlo, que el gobierno dice que no lo hace porque no tiene dinero, está bien, ya usted no lo va a hacer. Pero el gobierno lo que está diciendo es que en sentido general no hay dinero, en sentido general. Es decir, no hay dinero. No hay recursos para dar respuesta al todo el tema social. Los argumentos que está utilizando incluso el Banco Central en una suerte de polémica con la cúpula del empresariado, con el CONEP, esos argumentos deberían preocupar sobremanera a todos los dirigentes de la República Dominicana y a toda la sociedad. El hecho de que el Banco Central exprese que los países de más bajos salarios de la región latinoamericana son los de México y la República Dominicana, y que argumente eso en una suerte de oposición, como enrostrándoles al empresariado que ellos son los culpables de los salarios bajos de salarios. Cuando ellos son los principales, de los principales hacedores de la política económica, aquí la gente tiene bajos salarios porque los empresarios no les quieren pagar. ¿Y usted qué ha hecho? Es decir, cuando usted institucionalmente ha sido uno de los artífices fundamentales de esa política de bajos salarios como uno de los esquemas principales del modelo de crecimiento económico y justicia social que hay de la República Dominicana. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, pero si el Banco Central está diciendo eso, es decir, es proclamando a los cuatro vientos que aquí algo anda mal y que hay que cambiar, o que aquí hay que hacer modificaciones de fondo. La principal conclusión, el principal argumento de que el modelo de crecimiento económico con injusticias sociales que nos orienta, que nos condiciona hoy, el principal argumento de que ese modelo está votado lo está dando el Banco Central de la República Dominicana. A tu juicio, entonces, la alta incidencia de los empleos informales no es tanto producto de una legislación laboral como de un modelo económico. Absolutamente. Es decir, esto tiene que ver con un modelo, un modelo concentrador del ingreso, un modelo concentrador del ingreso que está basado en los bajos salarios y, claro, también concentra, es decir, que crea pocos empleos. Es decir, el mismo modelo es creador de escaso empleo, es concentrador del ingreso y está basado en los bajos salarios. Y un modelo que ha invertido muy poco en lo social, en educación, en salud, en acueductos. Pero el 52% de la población todavía no tiene agua dentro de su casa, que tiene problemas con alcantarillado, con caminos vecinales, un modelo que no retribuye a la gente pobre, elevar su nivel de vida. Ese es el modelo. Pero ese barco está haciendo agua. Y ese es uno de los elementos importantes de los cambios políticos que habrán de producirse en la República Dominicana. Aunque todavía, aunque todavía, el equipo de gobierno manifieste con mucha seguridad, con una aparente soberbia de que aquí nadie tiene que hacer nada, que ellos se quedan en el gobierno hasta el año del Bicentenario, en el 2044. Si detrás de esa aparente soberbia, en el fondo lo que hay es un gran temor. Bueno, Leónel dijo esta semana que gana la próxima elección con el 60%. Pero todo aquello es para desmoralizar, es decir, para crear un estado de ánimo en la ciudadanía, en el sentido de que aquí no hay nada que hacer. Usted grite, usted patale, pero nosotros nos quedamos en el gobierno de todas maneras. Ese es el discurso, no solamente un discurso prepotente, soberbio. Es decir, en el fondo también es un discurso descorazonador. Es decir, aquí no hay nada que hacer, es quédese en su casa, váyase del país, metas un oportunista, haga lo que usted quiera, que nosotros nos ocupamos de esto y esto va a seguir así, la gente pobre va a seguir siendo pobre. Mira, otra cosa que no se ha dicho de lo que dice el Banco Central es que el salario mínimo del gobierno dominicano es 5.000 pesos. Así es. Y el 90% de las pensiones del Estado son de 5.100 pesos. Sí. Y en los ayuntamientos... Bueno, ni hablar de los ayuntamientos, estamos hablando de gobierno central, por lo menos. Y cuánta gente en los ayuntamientos, no más estos ayuntamientos, están respetando la ley 8701 de seguridad social. Cuando la gente crece cobre basura, en ciudades importantes ganan 2.000 y pico de pesos mensuales. Sí. Realmente... Y hay pensiones de 800 y 1.000 pesos en los ayuntamientos. Entonces, realmente en la República Dominicana se están dando condiciones, es decir, para, como tú decías, ¿verdad, Ravel? La creación de nuevos relatos, la construcción, el desarrollo de nuevos actores para una reformulación de la vida política. Pero no juega un papel amortiguador y adocenador. Las 2.000 tarjetas que el gobierno ha distribuido en plástico para programistas que dan, el que más da 600 pesos, o para 200 pesos, 300 pesos. Eso no juega un papel de compra de conciencia, de tranquilidad a la gente, de temor a perder esos pesos. Sobre todo que se trata de un programa, ¿verdad?, llamado de compensación social, pero que se ha utilizado en realidad como un mecanismo clientelista. Y efectivamente juega su papel. Pero todo aquello, vuelvo y digo, tiene su límite. Todo aquello se agota. Todo aquello... ¿Tú crees que la gente un día reacciona y dice eso a Sonchele, no? Llega un momento en que eso no funciona. No funciona. Llega un momento en que deja de funcionar. El CONED hace tiempo que está defendiendo y ha propuesto la firma de un pacto por el empleo formal. Precisamente a su juicio hay una serie de obstáculos que hacen imposible creación de empleos formales desde el sector privado. A tu juicio, ¿es barreras, dificultades estructurales o es realmente que no hay capacidad adquisitiva en quienes tienen un empleo formal? Bueno, yo entiendo que el CONED, el empresariado, se ha encerrado en una idea que responde a una visión parcial de las cosas. Es decir, y se ha empeñado en señalar que la creación de empleos en la República Dominicana pasa a través de la flexibilización de las condiciones laborales. Y se ha demostrado en el mundo entero que eso no es así. Las medidas de flexibilización, es decir, no necesariamente son creadoras de empleo. Al contrario, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha demostrado que muchas de estas medidas de flexibilización, en vez de crear empleos, lo que hacen es precarizar el empleo. Es decir, destruir el llamado trabajo decente. Entonces, pienso que en el país ganaría mucho si en el propio empresariado se desarrollase una visión sobre este tema mucho más abierta, mucho más moderna. Porque la propuesta de reforma del Código Laboral que conocemos, es decir, la que se ha presentado, es una propuesta cuyos rasgos fundamentales van encaminados a reducir los ingresos de los trabajadores. Entonces, usted no puede contraponer, decir, vamos a crear más empleos si le pagamos menos a la gente. Entonces, está demostrado que las políticas de empleo que mejor han funcionado, en este caso en la región latinoamericana, durante los últimos 10 años, son las políticas de empleo que han estado basadas en un mejoramiento de la retribución de los trabajadores. Y esa retribución de los trabajadores, como se calcula dentro del marco del, diríamos, el capitalismo desarrollado, como se calcula, es sobre la base del reparto de las mejoras que se dan en la productividad económica. Es decir, en el mejoramiento. Si una misma cantidad de trabajadores con una misma cantidad de inversión producen más riquezas, hay que discutir socialmente cómo esa riqueza adicional se va a generar, se va a distribuir. Es el caso de que ha aumentado la productividad. Entonces, por eso es que las mismas cifras que está planteando, que yo acepté del Banco Central, que está planteando, está señalando que con los salarios nominales de hoy, un trabajador de zona franca hoy, está ganando la mitad de lo que ganaba, en términos reales, ese trabajador, en el año 1979. Y del 79 para acá, es decir, estamos hablando de 35 años. Que en 35 años la capacidad adquisitiva de un trabajador de zona franca, es decir, bajó, se cayó a la mitad de lo que tenía. Cuando la productividad de zona franca ha aumentado durante ese mismo periodo un 85%. ¿Cómo es posible? Eso quiere decir que los beneficios de la creación de esa riqueza se han ido de un solo lado en detrimento del otro. Entonces usted no puede en ese caso proponer una reforma del Código Laboral que reduzca aún más los ingresos de los trabajadores. Mira, vamos a extender unos minutos más esta entrevista con Max Puig, porque la segunda entrevista que teníamos pautada no va a llegar. Vamos a hacer una pausa, a tomar este cafecito y entonces volvemos un minuto para ver si concluimos alguna cosa con Max Puig. Bueno, hay algo que no funciona en la sociedad dominicana, Max Puig, porque por un lado es cierto que tenemos unos niveles de pobreza muy altos. Tal vez el salario es más, nominalmente aparenta bien, porque un salario mínimo de 11 mil y pico de pesos hoy son 200 y pico de dólares, ¿verdad? Esta es la idea, pareciera que no es tan bajo en relación a otros países, pero es que el costo de la vida aquí, la cantidad... Por ejemplo, lo que paga un trabajador de transporte por la calidad, la pésima calidad del transporte, o lo que se paga por la electricidad, lo que pagan los pobres por tener agua, por acarrear agua, por comprar tanques de agua. Es decir, son una serie de capítulos que encarecen tanto la vida que uno dice, bueno, por eso es que el salario, aunque aparentemente si lo comparamos con otros países no es tan bajo, porque es verdad que doscientos y pico de dólares, un salario mínimo, no es tan bajo en relación al promedio. Pero, ¿qué pasa? Es que esos costos son demasiado elevados aquí en República Dominicana. Yo recuerdo que un trabajador en México con 50 centavos, un peso mexicano todavía valía hace poco el metro, unos cheles, pero aquí la gente le cuesta transportarse de un lugar a otro. Sí, realmente, porque el salario, el salario, bueno, el salario es lo que la persona recibe como remuneración, es decir, pero el sistema social también organiza las cosas de modo que ese salario pueda ser complementado a través de toda una serie de servicios. Cuando en un país se subsidia el transporte público a través de, puede ser, de autobuses, de metro, como sea, cuando se subsidia ese, el transporte, de hecho, eso equivale a un aumento de salario en términos reales, en términos de capacidad de la persona de acceder a un bien o a un servicio. Ajá. Ahora, cuando no solamente esos bienes, cuando esos bienes no son servidos y el propio trabajador tiene que procurarse esos bienes en base a lo que él gana, entonces ya estamos frente a un deterioro real de eso. Y entonces los empresarios piensan que ellos pagan mucho en relación a cómo ganan en Honduras o en otra parte y dicen, ah, pero aquí pagamos mucho, pero allí la persona tiene que pagar, es decir, un adicional por el agua, por la electricidad, por la protección, por el transporte. Es decir, al final, es decir, las condiciones de vida llegan a niveles de deterioro graves. Más que hoy día a una gente que vive en Sabana Perdida le cuesta mucho más el agua, varias veces más que lo que me cuesta a mí en Naco. Seguramente. Sí, no, porque así es por tanque, el que te lo compras es por tanquecito el agua. Y encima de eso, una agua que no está garantizada. Claro, y a ver, un tanque grande le cuesta hasta 200 pesos a la gente y en mucha parte de la capital lo que se paga mensualmente, porque lo que tienen agua dentro de su casa es 200 pesos y 300. Pero además esa agua es de peor calidad. Claro. Esa agua del tanque es de peor calidad. Y es un tanque. Entonces, nosotros estamos en presencia de niveles persistentes de pobreza y de pobreza extrema en la República Dominicana. Eso no se ha podido... No. Eso no se ha podido modificar. Y el ejemplo que tú ponías hace un momento sobre los servicios, sobre los servicios de agua dentro de la vivienda, efectivamente la mitad de la población dominicana. Todavía hoy no tiene, no digo agua de llave, no tiene la llave dentro de la casa. La tiene afuera, en la patio, al frente, un porcentaje. Otros no tienen nada, pero... La mitad, cerca de la mitad. Cuarenta y pico por ciento no tienen. Es decir, de los hogares no tienen agua dentro de la casa. 52 por ciento, la última estadística oficial. Permíteme insistir en algo que tú te has referido varias veces y tiene que ver con las plantas de carbón y nos metemos en el medio ambiente. Tú has sido como muy opositor a por lo menos que la modificación de la matriz energética sea a través de plantas de carbón. Incluso has expresado en algún momento de que eso no se va a construir. ¿Cómo que eso? ¿Eso está licitado y está casi empezando? Bueno, no, dijeron que empezaron en diciembre. Pero en realidad ese proyecto no tiene fondos. Ahí puede pasar en cualquier momento, se puede ver el anuncio igual que el de la Cibao Sur. O sea, en cualquier momento se anuncia ahí. O sea, todavía no ha aparecido el financiamiento. Ese proyecto no tiene financiamiento. ¿Por qué? Porque la tendencia mundial es hacia la reducción del uso del carbón y la generación de electricidad. La tendencia. ¿Cómo tendencia? Incluso se calcula que América Latina, para el año 2050, tendrá asegurada prácticamente la totalidad de su generación eléctrica a través de fuentes renovables o alternativas. América Latina. Esa es la tendencia. Esa es la corriente. Eso lo va a lograr la isla de Aruba en el año 2020. ¿Ahora? Y hay poca agua ahí, seguro. Sí, bueno, pero ellos están utilizando energía solar. Eólica y solar. O sea, porque ellos entienden que sobre todo en las islas es más imperativo que en el continente el uso de las energías alternativas. América Central está avanzando en su modificación de matriz a favor de las energías renovables. Nicaragua ha utilizado los fondos de Petro Caribe para cambiar su matriz hacia las renovables. Están llegando al 50%. ¿Y aquí en qué usamos los fondos de Petro Caribe? En pagar el subsidio. El dinero. O sea, lo que nos aporta Petro Caribe, es decir, cada año, que es el principal aporte externo. No es cooperación, porque es un crédito, pero el principal aporte externo. Si se quiere la ayuda de desarrollo es ese y todo se va en el subsidio. Nicaragua lo está invirtiendo en la modificación de la matriz. Y ellos tienen casi la mitad han llegado. Y aquí tenemos un 11% en energías renovables a la fecha de hoy. Cuando hay mucha agua en invierno puede llegar hasta un 15%. Sí, llega a 15. Puede llegar a 15 en invierno con la acidura eléctrica. Pero en verano 11, lo más que llega. Ahora, esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Ahora, ¿cómo usted en esas condiciones, es decir, plantea que va a modificar la matriz sobre la base del carbón? Con el argumento fundamental de que el carbón es más barato. Cuando se ha demostrado que por las llamadas externalidades, que es lo que paga la sociedad por los efectos del uso del carbón. Esa es la energía más cara, es la más sucia, es la más contaminante, es la más cara que hay en el mundo. Entonces, por eso es que es difícil conseguir financiamiento para la planta. Porque el Banco Mundial no presta para plantas de carbón. Bueno. El Banco Mundial no. Y así, el Bay, el Exibank, nadie presta. Esa planta, que es un error, esa planta de carbón, por lo contaminante, por lo costosa que va a ser, por lo que va a costar en salud. Además, no ha conseguido financiamiento. Los expertos en la materia señalan que si ese financiamiento se consiguiese hoy, hoy es día 9. Hoy es 9 de julio. Si se consigue ese financiamiento esta noche para empezar a poner en marcha todo lo que significa la construcción, esas plantas no están listas antes del 2019. Y no hay perspectiva de que ese financiamiento se consigue. Y qué bueno que no se consigan, porque eso lo que va a hacer es más daño. Aquí el gobierno lo que tiene que hacer es orientar en una dirección correcta la modificación de la matriz. Bueno, muchísimas gracias al doctor Macuiz, presidente del partido Alianza por la Democracia, por esta conversación tan ilustrativa de esta mañana. Suerte, Max. Gracias.